Para promover la lectura y acercarla a los espacios públicos, se realizó el tercer bazar del libro en la explanada del Centro Cultural José Martí, ubicado en una de las secciones del Parque de las Américas. Cada mes, en el Centro Cultural José Martí, se realizan actividades para acercar el libro a las personas, para que esté al paso de la gente. Por eso se hace una biblioteca extramuros, aprovechando que el Parque de las Américas es uno de los sitios más visitados de la ciudad. Las librerías están situadas estratégicamente en las plazas y centros comerciales, pero poner los libros al alcance de los espacios de esparcimiento es importante para promover la lectura. En el bazar participaron 24 expositores, de los cuales 12 fueron de diversas librerías y editoriales, que vendieron libros de todos los géneros, económicos, nuevos, seminuevos, que no están en los catálogos, para que la gente encuentre un buen libro para llevarse a casa. Para aprovechar otros recursos, al acercar a la gente a los libros, anteriormente se ofrecieron postres, antigüedades y en esta ocasión se invitó a los viveros y vendedores de artículos relacionados con la jardinería. El tercer bazar del libro se realizó el viernes y sábado de 5 de la tarde a 9 de la noche. Con imágenes de Efraín Rodríguez, Tele Yucatán, te informa.